muy buenos días pepino buenos días franglin buenos días a todos los oyentes de fuera del lugar y los pepinazos de pepino son presentados por tu caucho guanare en la avenida vargas bueno vamos a recargar tenemos mucho fútbol el día de hoy vamos a recargar con la liga española bueno polémica mucho 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 muchos chicos comentando a través de redes sociales sobre el posible fuera de juego de rüdiger el juego en el sevilla que le terminó dando el triunfo al real madrid y para mí está prendido para mí este título es de real madrid pero se luna también ganará las estafes cuatro a cero pero analizando la jugada si cuando valverde lanza el centro rüdiger está fuera del lugar pero él no interviene en la jugada incluso es despejado y se inicia otra jugada y ahí donde viene el gol el golazo de modri que también fue un acierto de ancelotti porque el equipo no estaba jugando bien incluya modri y en ese y en ese momento cambia el partido y al final termina marcando ese ese golazo para darle esa victoria al real madrid y desprenderse en el liderato del fútbol español bueno porque el árbitro podemos decir comete varios errores en ese partido porque había había habido jugadas más peligrosas del penalti a favor del madrid y sin embargo no lo dio ahora el madrid está demostrando que está ganando con lo mínimo no 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 es el mismo equipo eso parece también está 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 diezmado también un hospital un hospital yo creo que no hay ninguno ningún titular hay ahí amén de rudiger vinicio y alguno de esos pero los demás están todos remendados de verdad pues el equipo está jugando más con el corazón que que con los pies pues digamos no está jugando a nada sino está jugando a ganar a mantener la distancia entre ellos y el que está en el segundo que creo que es el girona que juega hoy contra contra el rayo y está bueno en este momento el segundo es el barcelona con la victoria antes de esta fe 4 a 0 que al fin ganó un partido holgado el barcelona pero todavía no 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 le vemos no le vemos idea clara al barcelona todavía insiste con christensen en ese en ese en ese medio campo a pesar de que se ha adaptado y de verdad que christensen ha sido para mí uno de los mejores fichajes que ha hecho el barcelona porque lo pone de lateral rinde lo pone de de central rinde que es su posición natural estos tiene de 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 medio campo y digamos que se está adaptando un poquito a jugar más el medio campo va es que todo para defender porque las espaldas del barcelona está está mal y rafinha al fin hizo algo bueno yo creo que el barcelona si tiene que ir encarrilando de verdad los muchachos y a la idea de xavi porque yo sinceramente hasta ahora un partido lo gana otro lo pierde otro gana una cero de milagro pues pero de todas maneras era el barcelona tiene mucho futuro en el sentido que tiene puros jugadores jóvenes pero ayer vi dos partidos dos partidos de fútbol amigo franklin y a todos los oyentes de fuera de lugar que de verdad se jugó con el corazón con el alma y el que menos contaba y era el balón porque corrían sin balones bueno y fueron el la final de la copa carrobao esa y la copa y la liga entre el chelsea y el liverpool y liverpool que partido de fútbol señores una diferencia de verdad de clase de fútbol eso de ritmo no tanto pero el gol anulado o el gol que dio a la victoria después a liverpool en el alargue sino los 120 minutos digamos de 130 pues jugaron 5 una vez 5 otros y después en el alargue 130 minutos que era arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo y ese jugador que hizo un gol al segundo palo esperando el centro al segundo palo pero la anularon porque estaba fuera de lugar que fue virgil bandai de braille bandai bandai central eso es y luego cuando hacen el gol de ganar que lo hace mismo virgil bueno usted se ve que viene el centro y se va al primer palo y se va al primer palo y le 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 gana en una hogada preparada porque él se viene le hacen la cortina y no hay forma de pasa por eso y el mide 2 1 1 96 casi 2 metros 1 96 y excelente cabeceador uno de los mujeres centrales del mundo y termina marcando y el chelsea record guine porque es la sexta copa final de copa doméstica que pierde que llega segundo sí son seis finales que ha llegado entre la y esta copa y la liga la carabao y la pierde si no el equipo pero está mejorando verdad que no sí 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 hay una idea de juego ya 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 se ve que hay un trabajo del técnico pochettino lo está agarrando como quien dice el hilito a este equipo y que era lo que no 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 se le veía una idea de juego estaban todos perdidos ya vimos un enzo más 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 plantado vimos un caicedo mejor teniendo teniendo esos recorridos que tenían el brighton y si el equipo tiene idea le hace falta todavía es ese jugador clave que que te marque que no lo tiene que que no tiene que sterling no lo es que que mud y este chico que porque el cual pagaron mucho dinero tampoco lo es pero bueno va agarrando ideas este chico palmer este chico palmer que está 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 jugando muy bien pero bueno veremos que a ver si logra encarrilar a este a este chelsea que venía viene de capa caída en italia en italia bueno el inter sigue 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 no el inter ya ese 4 a 0 al leche si si no no es donde juegue eso yo no entiendo de verdad el inter está sobrado sobrado en todos los sentidos de juego de goles y de equipo digamos tiene una nómina de 30 jugadores que que entra juega mejor que el que sale pero yo te quería comentar del segundo partido que había ayer que es el partido más nombrado en el mundo el partido que con más publicidad pero los 90 minutos son horribles boca arriba boca arriba lo único que me emocionó de verdad fue las garras que ponen para pelearse entre ellos para empujones papá para el marco el público no no el público digamos el monumental de river había un solo color rojo rojo y rojo y no había nada y todo enfocaban así desde bueno no arrancó el equipo con aquellas telas aquella cosa se veía así como impresionante no 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 las tomas aéreas eso es una es una cosa de ya de y cómo nos venden y cómo nos venden a este barco no digo que es un mal jugador ni nada de eso pero nos venden este barco como un super jugador y aquí en el preolímpico no rindió mucho entonces cuando vemos jugadores venezolanos como martínez como bolívar para mí están están mejor y físicamente mejor que 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 barco pero nos venden a barco como sobre todo guan paulo vasqui nos vendía a barco como si fuera el próximo maradona tú tienes que tú tienes que vamos a poner caso tú a los jugadores argentinos tienen que comprarlo por lo que vale y después venderlo por lo que ellos dicen que va a hacer otra cosa viene porque tú busca en el marquete ese que se ponen de los jugadores y tuve estrella de francia de inglaterra francia tiene yo creo que el próximo mundial que no lo jueguen porque lo va a volver a ganar sino a menos que hagan trampa otra vez pero te quiero decir hay jugadores estrellas de todo tipo y no y valen cuando mucho 20 25 12 millones de dólares de dólares un argentino cualquiera mi ley y entonces ya vale 100 millones de dólares no no seamos malos de verdad de verdad verdad entonces ok estoy de acuerdo que si pesas saben vender exactamente ya tienen ya tienen una empresa tienen una industria con esto y ya no no pero que tienen de todo es bien es de ellos la digamos lo que es vamos a poner el caso que el fútbol lo maneja la lengua española verdad bueno y todos los canales del espía en 1 2 star 3 como 17 bueno entonces lo manejan puro argentino entonces igual igual de los directives por también es todos los dueños de torneos y competencias que son uruguayos que son uruguayos que es uruguayos igual trabajan puro argentino entonces los uruguayos pues yo veo que son campeones de la sub 21 pero el sub 20 ahí que le ganaron la final justamente a italia en esta semana fatídica para el fútbol italiano de parte 5 finales 5 finales en todo perdió entonces y ahorita perdió la final del fútbol playa con brasil 6 a 4 con brasil pero brasil es brasil ahí no hay y en playa fútbol playa yo creo que juega más que el otro yo juega creo que juega lo que es el futbolito el fútbol sala y el fútbol playa creo que argentina de brasil no 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 sobrado sobrado por todo más bien incluso vinicio dijo bueno que me dio que el gol con la mano que fue con el hombro según el bar y también hablando de eso hay una polémica y tengo que recordar una polémica porque en el bar se filtraron unas imágenes del bar donde estaba un particular ya no había un sino un chico normal ahí metido en esa cabina de bar y que sea ese hombre ahí si no no yo estoy claro con este partido contra 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 sevilla no fue favorecido en madrid estamos claro también se prendió la polémica por un narrador de de espien en el partido del bar del barcelona contra el gestafe en una falta que no le pitan creo que fue a arau o o a pedri y el chico lo dijo que claro o sea actualmente que claramente los estamos claro no es mentira no es mentira que el real madrid es muy favorecido pero el barcelona también si si no no hay en munich también lógico lo todo el psg también el juventus el inter siempre que vemos un partido de esto de grandes contra chicos si si no no estamos de acuerdo completamente porque por eso en este en este premundial quedamos extrañar con aquel penal que le que le dieron a venezuela en el último minuto contra argentina porque normalmente no pasa no 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 eso es verdad yo normalmente que todo quedamos como que que si porque porque no juro por mi madre la imagen la imagen vino del bar la bar con b de cerro entonces no vino del bar con la fe y entonces lo que pasa es que ahí siempre ha habido existido eso pues si tú saca le pone el bar a todas las compras las champions y yo creo que que el madrid 5 o 6 sobre todo en las tres en las tres que ganaron ahí hay varios partidos con asterisco uno contra uno contra el bayern munich contra la juventus contra el atlético de madrid en la final que terminaron ganando ahí ahí jugó incluso en el en el penal que falla griezmann tres jugadores del madrid estaban y diema ni siquiera había tocado el balón el arquero se había creo que la keylor se había adelantado y y no repitieron nada no 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 hay varios y en estos días también lo hicieron cobraron un penalti y estaba un jugador adentro del área del mismo el de levandowski pero el de levandowski lo repiten porque el arquero se adelanta el arquero se adelanta repiten el penal otra vez y el arquero se vuelve a adelantar yo creo que por ahí ahí digamos que que pues si no fueran pasado todo todo el día tirando penalti pero en estas ocasiones siempre favorecen al lanzador bueno eh levandowski eh mete el penal pero también se había adelantado había un jugador de del barcelona en el área pero como el arquero también se adelantó si el arquero no se adelanta para mí si lo repetían si no no lo pasa que estaban cometiendo errores los dos sí pero como siempre favorecen al lanzador siempre favorecen a a a a lanzador y todo esto pero bueno con el el napoli termina empatando con el carguer y sigue teniendo juego sigue creando tiene circuito pero en los últimos 20 metros se desconecta sí señor no 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 yo digo está como el poeta el sábado en la celebración del cuarto aniversario se iba venía se iba se iba venía se iba se iba se iba se iba venía se queda sin fluido eléctrico así es así es te queremos poeta bueno le felicitamos de verdad al poeta aldana por su cuarto aniversario del programa bordones entre bordones y coplas entre bordones y copas bueno de verdad pues sí el fútbol siempre ha favorecido al más grande y entonces cuando juegan entre ellos no se saben a quién favorece y ahí es donde se ven los malucos que han sido cuando juegan con unos chicos el chico pobrecito tiene que ganar todo eso y encima tiene tiene el arbitraje en contra pues no entiendo pero hasta el mismo sergio ramos si no bueno lo has sentido ahora que está en la otra vereda el mismo el mismo casemiro en un año lo expulsaron cuatro veces en inglaterra cuando en madrid nunca lo expulsaron no no es que él entrara en la cancha cuando van en el túnel el árbitro pasa por ser que causa de de cómo se llama de la defensa casemiro y de sergio ramos y de una vez le enseña la amarilla le dice miren ya tiene una la próxima roja también también ayer nos quedan unos minuticos polémica también con la expulsión de 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 nico william que le sacan la primera tarjeta por protesta y aplaude al árbitro y le saca la roja y a este mismo árbitro vinicio le hizo lo mismo y se hace lo que no no es que estoy diciendo que es así es mucha mucha el problema hay el reglamento el reglamento es de un color cuando pero cuando es blanco no cuando es blanco se se interpreta de otra manera viene el color de de la franela influye mucho en todo el reglamento y como tiene razón entonces dice bueno pero por aquel no no se lo hiciste no pero aquel es otro problema bien entonces ahí es donde yo digo chico que es como la broma del cura cuando le dijeron al cura señor cura rompieron la campana el cura bravo dijo la paga el que la rompió la paga rompió la paga entonces llega y dice le dice el señor le dice no pero el sacristán le dice no pero fue su sobrino a no eso sí fue desgracia bueno pepino se nos acabó el tiempo los pepinazos pepino fueron presentados por tu caucho guanare en la avenida vargas chau pepino hasta el lunes hasta el martes hasta mañana bueno nos vamos con música despedimos los likes estamos haciendo a través de las diferentes plataformas seguimos con buena música seguimos a través circuito net que nada te detenga